No puedo verte triste porque me mata Tu canta de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos amo, después de muertos amarnos Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver de acá Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se internen de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escrivere la historia de nuestro amor Con toda la mañana de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta a sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver de acá Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se internen de tu querer Y que todos se internen de tu querer Con toda una llena de sentimiento La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón